Antes de empezar, apoya el video y pasaste por mi canal de Twitch, donde jugamos, vemos videos y demás cosas. Ahora sí, comencemos. Se pasa. ¡Ojo, el opening! Bueno, vamos a verlo por primera vez el opening como tal. Y bueno, como siempre, el opening aquí lo vemos en Twitch, pero en YouTube lo corto. Así que... Vamos a empezar una vez con el opening a ver qué tal está, ¿eh? A ver. ¡Eh! Bastante movido, ¿eh? Pensaba que era más diferente. Parece un opening de un shonen ahora que lo pienso. Qué bonita la voz, ¿eh? La bajada. Esas son imágenes del anime, de hecho. Qué bonita la voz, la chica, ¿no? Muy bonita, ¿eh? La canción para mí... Está normalita, pero la voz de la chica me gusta demasiado. ¡Wow! La animación, huevón. O sea, que estamos viendo. ¡Poder! Es que tranquilo esto, que es un... Esto no es Kimetsu, tranquilo, compa. ¡O síguete! ¡Eh! Bueno, me gustó bastante normalito como tal el estribillo y todo eso. Yo pensaba que iba a reventar a mejor un mejor ritmo. Pero lo que más me gustó esa parte de todo es la voz de la chica. La voz de la chica me pareció increíble. Muy bonita, muy bonita, de verdad. Muy dulce y todo. Pero nada, para mí es una opinión de... Una opinión de... Le pondría 6.5 o algo así, pero por la voz de la chica me va a poner 7. Para mí, 1.7. Hoy fue un capítulo de avance para la relación como tal. Así que está bien. Y nada, empezó con el ending. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo tal. A ver qué tal va a ser. A ver, vamos a ver. No es el ending. En este caso, a ver qué tal está. Es la Miope, la Mie. Es el sello de Komura y la Mie cantando, creo. No, no, no va a coger el avance. Quiero ver eso del ending. ¿Cómo saltan? Eh, me gusta, eh. El ending. Salseo del otro capítulo. ¿Cómo que sería un salseo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está bonito, eh. La cámara como se acerca literalmente a la mía. Ah, qué bonita es, eh. Muy bonita cómo está la chica esta. Papá, papá, papá. Muy linda cómo está el Dany también. Y bueno, aquí supongo que es el postcredito, ¿sabes? El avance. Así que nada. Me fijo mejor que es. En este caso, vamos a hablar un poco sobre capítulo. Ahora sí, ya vemos el ending. Bueno, un ending como tal para mí. Un ending de... Es que tal, 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 tal. Tanto malito. Como tal, me han parecido con las canciones, como tal, para un anime de Roncon. Después, un poco nota para el ending, sí, me gusta un poco al inicio. Al final, como que no sé. Se me hizo un poco pesado, un poco repetitivo de eso. Así como tal, para mí el ending va a ser un 6. Un 6, un 6 de 10 para mí el ending. Un 6 de 10 para mí el ending. Un 6 de 10 para mí el ending.